La temporada de tierra el año pasado para Rafa Nadal de la misma manera que lo ha hecho desde el año 2005, cuando logró su primer título en Montecarlo. Desde entonces nadie ha vuelto a ganar en el Principado y por eso su rey es Rafa. Han pasado ya 12 meses y así ha comenzado la temporada este año, con su rey deportivo Rafa y su príncipe Alberto juntos frente al Palacio de la Familia Grimaldi. Todo forma parte de una exhibición que han hecho los dos únicos ganadores de un Master 1000 este año, Nadal en Indian West y Marai en Miami. Se empieza pues sin pensar nada más lejos que este torneo. Yo personalmente no pienso nada más que intentar jugar bien pasado mañana, el miércoles, y ese es mi objetivo. Rafa Nadal busca su décimo cuarto título en Master 1000. Tiene solo uno menos que Federer y cuatro menos que Agassi, pero si lo consigue será el primero en la historia que logre cinco títulos consecutivos aquí en Montecarlo. Y terminamos con golf con...